Truco I forgot a spot in the Caribbean I forgot a spot in the Caribbean I forgot a spot in the Caribbean Puerto Rico A mal tiempo, buena cara Aunque hubo hambre Muchas muertes Vencimos manos Vencimos Luchamos Sobrevivimos Vencimos manos Vencimos Luchamos Sobrevivimos Ok, listen Puerto Rico es donde vengo, es mi isla de encanto Somos de sangre guerrera, con corazón en mano Pa' que eres vecita, nosotros lo enfrentamos Y no es raro Que todos juntos metamos manos Y como dices con la voz Todos tienen su final Los días grises Ahora colores Van a cambiar La esperanza es la felicidad Nunca va a acabar Borrico a mano arriba Nunca nos vamos a dejar Falta tu bandera Falta tu bandera Y vamos pa' encima Enfrentar Porque yo prefiero morir luchando Quiero que vivir la vida sin hacer na' Metimos manos Metimos manos Mesivos Luchamos Sobrevivimos Amada tierra te canto, yo te recorrí descalza No soy ni una mujer manza y quiero verte sonreír Tus palmeras Tus palmeras y tus flyers Y las siembras de café Que a todo pulmón la fe No te vuelva la esperanza Solo siento indignación Por ser ganos con mentiras Muchas pérdidas de vida Siento angustia y gran dolor Y aunque sabemos que el sol No se tapa con un dedo El boricua es un guerrero Y la lucha es su rol La tierra de Borinque La tierra de Borinque Puerto Rico A mi no se me olvida la ventolera Ni como llovía de adentro pa' fuera Ni tener que pedirle a alguien que no se suicide Más de tres mil muertes que no se te olvide Por esperar por un país que no le importa Que te corta la aorta Si exporta no te comporta Que no soporta Tu acento ni bandera Que dejaron que tu hermano y tu gente se muera Olvidados, ahogados, echados a un lado Pero nunca nos caímos, seguimos parados Luchando desde una isla pequeña No hay fuerza más grande que la puertorriqueña Luchamos contra ese gigante Como hermano echamos pa'lante Aunque haya zonas de desastre Nada de evitar que me levante Nada de evitar que me levante Nada de evitar que me levante Muchos colegas por las causas unieron No miraron se zorraza ni color No toda la ayuda se hace con dinero Cuando todos lo hacemos de corazón Luchamos contra ese gigante Como hermano echamos pa'lante Aunque haya zonas de desastre Nada de evitar que me levante Puerto Rico pa'lante Vamos pa' encima pa'lante A paso pierna, a paso de gigante Nada de evitar que me levante Nos tiró a la cara con papel toalla Ese canalla anaranjado que no tiene agallas Nos faltó el respeto, nos abandonó Casi tres mil muertos Somos los ciudadanos de segunda categoría Desesperados y abandonados en esta agonía Muriendo día a día en el olvido Destrozados por los vientos de maría Puerto Rico Nos tiró a la cara con papel toalla Ese canalla anaranjado que no tiene agallas Nos faltó el respeto y nos abandonó Casi tres mil muertos Tres mil muertos Somos los ciudadanos de segunda categoría Desesperados y abandonados en esta agonía Muriendo día a día en el olvido Destrozados por los vientos de maría Destrozados por los vientos de maría Destrozados por los vientos de maría ¿Dónde estás, María? María María Pero soy boricua, traigo sangre borriqueña Soy de la peña que picó la caña Y con mi maña vamos a salir de esta maraña Vamos a salir de esta maraña Yo me jugué de taíno de africano y de la madre España De la caraña que me te caña Y no se olvidará jamás de esta patraña Yo no me olvidaré jamás de esta patraña Y sigo aquí Yo estuve aquí Y sigo aquí Y sigo aquí Yo estuve aquí Y sigo aquí Yo estuve aquí Y sigo aquí Y sigo aquí Gracias.